Los sistemas silvopastoriles en la producción de cuyes Varias especies de árboles y arbustos son ampliamente utilizados como forraje para la alimentación de cuyes. También se usa el follaje de especies peremnes, especialmente leguminosas, pues son ricas en proteína bruta, vitaminas y en gran medida minerales. Si bien los árboles o arbustos no están obligados a realizar una función alimentaria, contribuyen al incremento de la productividad del suelo por la incorporación de materia orgánica y picación de nitrógeno, disminuyendo el uso de fertilizantes. De otra parte logra la reducción de riego y prevención de erosión del suelo y finalmente disminuye los efectos climáticos sobre las praderas y las instalaciones. ¿Sabías que el manejo de un sistema silvopastoril ayuda en la alimentación de cuyes? La práctica de integración de árboles, forrajes y pastoreo de animales domesticados los favorece mutuamente. El uso de especies forrajeras para proporcionar alimento a los cuyes es una práctica reciente, pues varias especies de árboles y arbustos se pueden utilizar en su nutrición, dado su alto contenido nutritivo, lo que contribuye a disminuir los costos de producción. Soy Diego Narváez de Colombia y los invito a participar en el Encuentro Internacional de Productores de Cuyes 2023 en Lima, Perú. Gracias por ver el video.